¡Suscríbete al canal! No te no harías estando en casa Por ejemplo El home office Y si te sale una videoconferencia Y ya estás vestido Por ejemplo yo Como pueden ver Traigo mi pantalón Mi camisa Eso sí, traigo mis tenis ¿Por qué? Porque pues son más cómodos Así que Igual ustedes chicas No necesariamente tienen que tener las zapatillas Pero pues ya saben Vístanse normal Y todo les será mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.